hola buen día manuel f sánchez 31 de marzo de 2020 y sigo con esta serie de tutoriales de cómo el proceso tanto de adquirir token intercambiar tokens descongelados o cómo adquirir cualquier paquete educativo y al mismo tiempo ver la diferencia la cantidad que se adquiere de una forma y de otra con la misma cantidad de dólares o un comparto pantalla cierro aquí bien vamos a entrar a un usuario al mismo dante siempre me ciño en una cuenta de de una persona que ya tiene esto querido pero para lo que quiero aquí plasmaros es para que veáis la diferencia de adquirir cualquier paquete educativo que nos corresponde x cantidad de token o de adquirir token descongelado entenderéis o estaréis de acuerdo conmigo ahora cuando veáis el ejemplo de que realmente lo que interesa a quien adquiere ese pues comprar cualquier paquete educativo porque veréis recordéis que en el ejemplo anterior en el vídeo anterior os he puesto una persona que adquiría que invertía 1485 unic y vamos a seleccionar esto para que veáis dólar lo mismo por 1485 dólares en el vídeo anterior toque intercambiados toquen descongelados le correspondían 11 mil fijaros lo que la diferencia que hay de los que le van a corresponder entendiendo lo que es la mentalidad del inversor de la persona inversora y que entiende que debe ser a medio largo plazo cualquier tipo de inversión pero la diferencia creo que es bastante considerable por el mismo dinero si adquiere un paquete educativo de ese importe le van a corresponder 21.235 toques en lugar de los 11.000 vamos a ver a cómo le saldrían aquí 1485 dividido 21.235 esta persona está comprando a 0.07 está comprando prácticamente a la mitad de lo que lo hubiera comprando aceptando el intercambio es cierto que quien lo adquiere de esta forma tiene que tener la paciencia suficiente para aguantar al menos 350 10 para que se le empiece a descongelar un 1% mensual como os he explicado en el vídeo anterior pero no deja de ser menos cierto que está pagando o le está saliendo cada toque casi al doble de precio haciéndolo de la otra forma en intercambio o adquiriéndolo de la forma digamos convencional de 11.000 hablamos de la misma cantidad de dinero 1.485 dólares o unis antes 11.000 ahora de esta forma 21.000 creo que el ejemplo habla por sí sólo por lo tanto mismo es algo que debéis de tener en cuenta a la hora de trasladárselo a vuestro afiliado o a vosotros mismos si sois la persona que decide adquirir toques de acuerdo este vídeo es tan tan pedagógico y tan didáctico que lo voy a cortar aquí gracias